Hola a todos los viñaditos. Mirad qué bonita está la garnacha. A este momento me encanta. Además es que hay ciertos clones de garnacha que tienen esta inflorescencia. Cuando se están a punto de separar los botones florales, la inflorescencia está roja y es súper bonito. A contraluz. Soy un cámara terriblemente malo. Aquí los botones florales ya se quieren empezar a separar. ¿Lo veis? La floración no está muy lejos. No es el estadio general. El estadio general son racimos separados pero todavía, como veis aquí, los botones florales... A ver si pongo la mano detrás, creo que enfoca mejor. Los botones florales no están separados. Nosotros estamos tratando aquí y empezaremos a hacer la poda verde. Que bueno, en estos vasos es bastante ligera porque prácticamente no sale... En cepas viejas prácticamente no sale nada. En garnacha si acaso sale algún pampano doble, algún gemelo. No sé si... Mirad por ahí. Bueno, algún borde... Pero muy poco, ¿eh? En viña vieja suele aparecer muy poco. Es un repaso ligero. La verdad es que da mucho gusto en viña vieja, ¿no? Pues bueno, aquí tenéis el pulgar. Tendríamos que dejar estos dos. Pues en este caso nos han salido dos. Y como este año ha llovido tanto, pues hay muchas ciegas que están brotando. Entonces, bueno, podríamos dejarlo así. ¿Vale? Sería el ideal. ¿Esto qué va a hacer? En los vasos la poda verde para mí es fundamental. Porque lo que haces es airear. Si yo esos cuatro pampanos los dejo, como esto es un vaso y tengo otro brazo ahí con otro pulgar, pues se cierra demasiado. Y luego es complicado. Ahora los tratamientos son fáciles de hacer y el producto penetra. Pero cuando el vaso se cierra, y además aquí que lo solemos despuntar, porque son garnachas que les cuesta cuajar y demás. Pues si se cierra esto, luego ya es muy difícil que los productos penetren aquí. Y el riesgo que tienes en cuajado o grano guisante, pues es interesante, ¿no? Entonces, bueno, la aireación de un vaso es fundamental para cuestión sanitaria. Y luego para la poda, ¿no? Lo que os decía en otros vídeos. Para que la poda sea más sencilla y no tengamos que hacer cortes. Me parece a mí que es la parte más importante de los trabajos. O sea, a ver, os lo voy a intentar explicar. Si yo tengo el pulgar de este año y las dos yemas que le he dejado han generado dos brotes. Porque alguno me lo estáis preguntando y creo que así visualmente se hace más fácil. La poda del año que viene yo la haré por aquí, porque es donde van los cortes de poda. Y dejaré este, que es el que continúa. Ahora, claro, si yo no quito este ni este, que son los brotes que le sobran a este pulgar, pues corro el riesgo de que el operario, como vea un brote por debajo, corte el pulgar entero y tire por ese brote, ¿no? Entonces es bastante interesante eliminar todo lo que sale por debajo para que el operario, además de solo tener que dar dos cortes por pulgar, no se nos pueda agarrar a estas zonas y hacer rebajes, ¿no? Que es ese riesgo luego que, eso que os insisto bastante en el riesgo de luego que se nos generen enfermedades de madera. Y eso en el peor de los casos, pero en el mejor, pues que se nos sequen brazos por mala vascularización. Entonces, bueno, ya veis, ¿no? Estos son viñedos a marco real que se pueden labrar a las dos caras. O sea, como tienen la misma distancia entre líneas que en las calles, pues los labramos así y así. Entonces, bueno, me parecen muy chulos porque nos evitamos luego el tener que tirar herbicida o tener que hacer labores manuales, etcétera, etcétera, ¿no? Al final es mucho más sostenible en este aspecto de cara sobre todo a la vida del suelo, ¿no? No tener que hacer aplicaciones de herbicida. En este caso lo que se hizo hace muchos años, cuando aquí se introdujeron tractores más grandes, me da un poco de pena, pero bueno, al final también hay que tirar por la parte práctica. Dejar unas calles anchas para poder sacar la vendimia, para poder hacer las aplicaciones de líquido y demás. Aunque en otros viñedos no lo hemos hecho, no hemos hecho esta calle y pasamos con un zancudo. Aunque sí que es verdad que ahora es fácil pasar con un zancudo, pero de aquí a un mes, cuando la vegetación esté muy desarrollada, pues ya es más complicado, ¿no? Y a veces tenemos que hacer tratamientos manuales. Esto es bueno. Solo os quería mostrar un poco lo bonita que está la garnacha, ¿no? Es que me... bueno, esta variedad es al final con la que más trabajo y me encanta, sobre todo en estos viñedos viejos, es la variabilidad. Y en estos rojos se ve mucho, ¿no? Porque hay cepas que son totalmente rojizas, la influescencia y otras son más blanquecinas. Esto es muy bonito. Ya os digo, ahora momento delicado. No estoy viendo nada, por cierto, de enfermedad en el Valle del Ebro, os digo, ¿eh? Ayer estuve en la Terra Alta, que puede ser las zonas más tempranas que llevo. Y estoy en Navarra, que igual es de las más tardías. Los de la Rioja Alta, que también es Valle del Ebro. Estaréis todavía mucho más tarde que esto. Pero no estoy viendo de momento foco. Supongo que aparecerán... Si hay un repunte de temperatura este fin de semana, pues empezaremos a ver algo a partir de entonces. Pero bueno, de momento, el cierzo nos está ayudando. Está soplando el cierzo. Y eso hace que... Que, como hemos hablado otras veces, el riesgo de, sobre todo, de mildi, uvotritis, escoriosis, pues haya bajado muchísimo. Si las lluvias hubieran sido persistentes, pues fijaros, solo estos, pues esto seguramente de alguna tormenta, el viento, o alguna tormenta fuerte, que haya traído un poquito de pedrisco, produce este rajado. Y a veces esto no lo vemos, pero también estos pequeños golpes están en el pámpano de una manera más sutil o incluso en la fluorescencia. Y es lo que os puse anteriormente con el tema de botritis. De ahí se desencadenará botritis. En garnacha, que es muy sensible, ¿no? Pero el cierzo ha hecho que, por sí mismos, estos cortes se hayan necrosado perfectamente. O sea, se hayan secado. ¿Veis los cortes como están perfectamente ya secos? Entonces aquí ya el riesgo es muy bajo. Sí que había algo de humedad esta mañana, pero es muy leve. Ya está soplando cierzo, ya se empiezan a mover las hojas por ahí, no sé si lo veis. Y esto irá más. Conforme lleguemos a mediodía se pondrá más fuerte, por la tarde será fuerte, fuerte. También es un problema para tratar. Solo tenemos, o madrugamos mucho, mucho, salimos a las 4 o 5 de la mañana, o solo tenemos 3 o 4 horas. Porque luego empezará a soplar el cierzo y no nos dejará. Pero bueno, por otro lado, pues este cierzo nos evita tener riesgo de otras cosas. Entonces, bueno, una cosa por la otra. Yo prefiero tener limitadas las horas de tratamiento, pero que no tener ciertos patógenos que poder tratar todo el día y estar continuamente con riesgo. Bueno, son las particularidades de cada zona. Por eso alguno me decís, oye, yo este no sé qué debería tratar. Pues muchas veces me supone un no sé qué contestaros, porque yo no conozco las particulares de vuestra zona. O sea, no es que no quiera deciros, pues trata con esto o con aquello. Que no os hago que me importe. En cierta manera también es una responsabilidad, es decir, pues trata con aquello, pues luego tienes un problema. O sea, eso lo digo porque algunos comentarios que me hacéis, pues vienen a ese nivel, no a ese nivel de especificidad. Y si yo no conozco vuestra explotación, pues no sé el riesgo que tenéis, no sé el manejo que hacéis, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo doy orientaciones un poco generales, que es un poco la idea del blog para que la gente luego os implique un poco más en la viticultura y vayáis adquiriendo un conocimiento más general de vuestras explotaciones. Pero ya decir, pues, ¿con qué trato el primer tratamiento en mis viñas que están? Pues no lo sé, porque yo no sé qué condiciones previas has tenido, ni de prevalencia de enfermedad. Entonces, sí que te puedo dar una orientación general. Y la viña no es que sea excesivamente complicada en cuanto a lo que es sanidad vegetal. Pero bueno, hay que conocer. O tengo unas cepas amarillas, a veces me comentáis, ¿no? Pero es que unas cepas amarillas puede ser desde un tema de enfermedades de madera, clorosis, por falta de hierro, bloqueo por carbonatos, falta de nitrógeno, acariosis, no sé. Afinidad, mala afinidad entre portes injertos y variedad. Entonces, bueno, como podéis ver, no siempre tengo la información para poderos dar una respuesta. Que me encantaría, ¿eh? Pero tengo una cepa raquítica, fijaros. Una cepa raquítica que no ha brotado. ¿Qué le pasa? Pues yo la estoy viendo y sé lo que le pasa. Pero claro, no sé en vuestra explotación qué le pasa porque no tengo una información más clara. Aquí le ha pasado, pues, sea helado. Esta viña debió brotar muy, muy pronto. Y veis, están todas yemas heladas. Y, pero claro, si alguien me manda una foto así un poco general, pues yo qué sé, me puedo confundir con una eutipiosis. En este caso es hielo. Y lo que está haciendo es, fijaros, ahora está brotando sin problemas las yemas axilares. Y se recuperará, lo que pasa es que no tendrá producción. Pues bueno, es curioso, ¿no? Una cepa aquí suelta en el medio es un poco extraño. Pues bueno, pues a veces las particularidades que tiene un viñedo, pues esta viña llevaría 10 días de adelanto. Cuando vino una pequeña helada que tuvimos aquí a principios de abril y a final de marzo, me parece que fue. Que fue en fechas normales, pero como la viña estaba tan adelantada, pues en otras cepas solo se ve una yema. Ahora prácticamente ni se aprecia, pero aquella cepa pues estaría más avanzada. O tendría un matojo de hierba encima y le afectó más. Que ahora no lo tenemos porque se ha labrado. Bueno, nada que eso, que seguimos hablando. Voy haciendo vídeos, poneros los comentarios. Y vamos tratando estos días que os veo a todos bastante inquietos. Vamos tratando temas específicos de la primavera, que siempre es un momento en el que todos estamos tensos. Luego os hago un vídeo sobre la poda verde y las consecuencias de no hacerlo. Porque veo que mucha gente estáis con muchos problemas para encontrar personal, que también nos está pasando a nosotros. Y a raíz de ahí podemos ver qué cosas podemos o no podemos hacer y consecuencias de no hacerlo en función del tipo de viñedo. ¡Gracias! ¡Gracias!